Faltan menos de tres semanas para las PASO y los candidatos siguen sin dar detalles del cómo, detalles de cómo harían para llevar adelante propuestas económicas que en realidad ni siquiera son propuestas, son slogans solamente. Pero algunos empiezan a soltar algún datito. Ayer, por ejemplo, hubo un desfile de candidatos en la sociedad rural donde los dueños de los campos, los dueños de la producción agropecuaria más concentrada de la Argentina, recibieron de primera mano algo de información de esos candidatos de qué harían. Obviamente los condicionaron a hablar de los temas que les importan a ellos, como las retenciones. Pero Patricia Bullrich ahí ratificó que quiere abrir el cepo cambiario, o sea, liberar la compra de dólares y dejar que el dólar valga lo que valga en ese contexto de manera inmediata apenas asuma. Nosotros lo comentamos acá porque llamó la atención. Dijo, tenemos asegurada una cantidad de plata, pero no les puedo decir de dónde. Después, más a la tarde-noche, fue a la nación más, como hace casi todos los días de su vida, ¿no? Y ahí dio un poquito más de detalle. Dijo esto. Y hoy lo discutimos largamente con la espina. Es bajo un programa, bajo un acuerdo con el Fondo Monetario que nos blinde en dólares. Nosotros vamos a abrir el cepo lo antes posible. ¿Pero están hablando con el Fondo para el Fondo les dice dólares para levantar el cepo? No, todavía no. Todavía no. Todavía no estamos hablando porque hoy hay otro gobierno. Vamos a hablar, ni bien seamos elegidos. Que no saben todavía qué va a terminar haciendo el fondo con este gobierno. Exactamente. Vamos a hablar en su momento. ¿Pero por qué nosotros estamos convencidos que hay que abrir rápido el cepo y no esperar un año? Porque abrir rápido el cepo significa que las inversiones no esperen un año. Ante la mirada impávida de Luis Majul y ante las respuestas que en su lugar ensayaba Pablo Rossi en lugar de Patricia Bullrich, destaco la labor de Florencia Donovan, que le repreguntaba para obtener algún dato, alguna precisión para el electorado. Y le insistió y le insistió y Bullrich siguió diciendo esto. Un solo dólar y necesitamos un reaseguro de tener un colchón de dólares que nos permita en un primer tiempo manejar eso. ¿Están negociándolo? ¿Están hablándolo? ¿Quién nos va a dar dólares? ¿Quién nos va a dar dólares? O sea, Milley también dijo, yo tengo los dólares para dolarizar. ¿Y quién le cree? No, no, nosotros creemos que con un plan serio como el que estamos planteando, con horizonte de largo plazo, con ley de protección de inversiones, con simplificación normativa, con un horizonte impositivo razonable que le permita a todos trabajar con reforma laboral, como estamos planteando, vamos a obtener dólares del Fondo Monetario. ¡Qué buena idea, ¿no? ¿Cómo no se nos ocurrió antes pedirle más plata al Fondo Monetario? Y además, en el medio, hacer una reforma laboral. La reforma laboral, ya sabemos, como la propone Bullrich, implicaría, por ejemplo, eliminar las indemnizaciones por despido, que se pueda despedir libremente empleados en relación de dependencia y que ellos mismos, a través de un sistema medio mochila o no sé cómo le llaman, fondo rotatorio, se paguen la indemnización. Bueno, es algo trillado, ¿no? Ya lo vimos esto, de pedirle más plata al Fondo Monetario. Lo loco es que, de algún modo, Massa propone lo mismo. Porque Massa dice, vamos a necesitar juntar toda la plata para pagarle al Fondo Monetario y ahí nos deshacemos de él. Pero eso implica que durante, por lo menos, dos décadas vamos a estar trabajando para pagar esa deuda que tomó Macri, ¿no? Y encima rompiendo nuestra tierra, exportando el gas, el litio, los alimentos, manteniendo salarios de hambre, porque eso es lo que tenemos hoy y eso es lo que sobrevendría a una devaluación que todo el mundo espera que se produzca después de las elecciones. Pase lo que pase, gane quien gane. Entonces, se han quedado sin ideas, como decíamos con Rey recién en el pase, pero algunos lo disfrazan mejor que otros. Massa, por lo menos, dice que va a revivir esa épica nestorista, aunque no pueda, aunque no sea lo mismo pagar 50.000 millones de dólares ahora sin reservas en el Banco Central, que lo que hizo Néstor en 2006, que fue pagar 9.530 millones cuando había 30.000 millones en las reservas del Banco Central. Pero como nadie les pregunta demasiado, no explican cómo y ahí queda flotando la cosa. A otros, en cambio, como a Patricia Bullrich, les sale más explícito. ¿En serio, Bullrich? ¿Otra vez pedirle plata al Fondo Monetario? Bueno, capaz no se les ocurre más nada. Va a pasar cosas, cosas, hasta las 16 con Alejandro Verco.